Música Música Vale te lo digo te lo juro No quiero nada tuyo Me voy del ruido o del barullo Es un capullo, es cierto Lloro por el nervio de dejarlo a tiempo De perder memoria Sin final de historia Llaman a la puerta, no abras En mi casa hay obras Y no quiero más En el salón huela gas Pero aquí nadie respira A mucho tiempo atrás Que aquí nadie ventila Su corazón espira Chapa en la cortina Aquí no hay nada que mirar ya Ha perdido la vida Por buscar el amor Donde muere la razón No quiero el ruido No quiero más No quiero más El terror que brilla sobre su mejilla lo ha tapado el látigo La oscuridad ahí no escapa, dicen que ha visto la muerte Pero la par que no baja, la echan a suerte si pierde Condenada a vivir la muerte en su propia vida Vi el sonriso en la cara de esa familia ¡Suscríbete al canal!